El turismo y las compras van de la mano y así lo han demostrado las consejeras Pilar del Olmo y Josépa García Cirac en la presentación en Intour de un proyecto conjunto de promoción de compras. El objetivo general que perseguimos es incorporar las compras como experiencia en la actividad de los turistas que acuden a los destinos con motivos puramente vacacionales. Para ello se pretende crear una red de comercios de interés turístico. Estamos hablando de que en esas tiendas se vendan nuestros productos endógenos de calidad. Desde los productos que derivan de la agricultura ecológica, que muchas veces no se encuentra en las grandes ciudades, hasta todos aquellos productos amparados por sellos de calidad. Estoy refiriendo a las indicaciones o denominaciones de origen o ya indicaciones de calidad de nuestros productos. También, como no, de tierra de sabor, que es una marca de garantía de los productos con origen en Castilla y León. Pero no solamente del ámbito agroalimentario, porque en esas tiendas hay que vender todos nuestros productos artesanos también. La Consejería de Economía y Hacienda habilitará una línea de subvenciones para esta red de comercios. Gracias. Gracias. Gracias.